Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1 Suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Yo Asiño Arroé, arremete contra Paco Baza por las declaraciones contra la selección femenina de fútbol Mira el video Las chicas del fútbol femenino han pedido que por favor llenen los estadios, que vayan a verlas Primero dejen de reclamar tanto y después ganen, pues por favor Dios mío Oh, una lágrima son, una lágrima, una lágrima son Y Paco Baza le recuerda el polémico incidente con el tío Luna en el Sport Boys Si no se acuerdan de ese incidente, acá le dejo la foto Bueno muchachos, aquí les voy a leer la discusión que tuvieron en Twitter Yo Asiño Arroé le dice de forma sarcástica Enfoque, excelente hermano Paco Baza le responde Tan excelente cuando humillaste a un anciano, a un hombre que se ganaba la vida dignamente sirviendo agüita, el tío Luna Y lo tumbaste al suelo, lo desnudaste, lo filmaron y se burlaron de él Abusivo con un abuelito de 80 años, que dio su vida por el Sport Boy Y Asiño Arroé le responde Al menos yo pedí disculpas por ese malentendido, por lo que veo tú es, esta es tu manera de defenderte En vez de agachar la cabeza y pedir disculpas como lo hice yo Paco Baza le responde Disculpas después de gustar de un adulto mayor, de hacerlo llorar Pediste perdón después de que la barra te gustó No porque sentiste vergüenza de dejarlos en ropa interior y firmarlos y subirlos a las redes sociales Yo también pedí disculpas de leer mi perfil Y Asiño Arroé le responde Te encargaste de empaparte un poco del tema para decir que lo hicieron llorar O leíste el periódico barato O tú nunca has estado en un caminino y sabes qué tipo de bromas hay ¿Por qué tu defensa es tan pobre? Chántate a lo que viene Apechuga papi, ten tus 10 minutos de mala fama Bueno, tú estás en el vestuario, cuando juegas un mal partido y te meten 12 goles No decimos, fue una lágrima, somos una lágrima, aquí no es un tema de género Bueno, son muchos los usuarios de Twitter que han mostrado sus desacuerdos con las opiniones Que hizo Francisco Bazán en la televisión Entre los que más demostraron su molestia fueron el futbolista Joel Herrera Y la periodista deportiva de ESPN Thalía Azcarate Francisco Bazán fue futbolista profesional La mayor parte de su carrera la hizo en el Universitario de Deportes Donde estuvo por 3 temporadas, la última fue en la temporada 2009 Bueno muchachos, denle like al video, suscríbanse al canal Y cuídate, chao, hasta luego